Claro, el problema es que nosotros pensamos que esta vida nos pertenece a nosotros. Y entonces decimos, me voy a sacar todo el provecho que pueda. Le voy a sacar todo el provecho que pueda porque me pertenece. Esto es un elemento mío, una herramienta mía, un material mío. Yo no tengo por qué proscribirme. No tengo por qué postergarme. Yo no tengo por qué dilatar mi vida o entregársela a una tercera persona. Esta es mi vida, me pertenece a mí. Yo me la he ganado, yo la estoy peleando, yo la estoy construyendo. No la voy a compartir con nadie. Nadie me viene a decir lo que tengo o no tengo que hacer. Yo dispongo de mi vida. Yo me despierto, yo me tomo una ducha, yo me tomo un café, yo hago mis necesidades, yo trabajo, yo proveo para mi familia. Yo cuido de mis criaturas. Yo soy el dueño de mi familia. Yo soy el dueño de esta vida. Nadie, nadie toma decisiones por mí. Nadie. Y entonces, claro, así piensa el ser humano. Al ser humano jamás se le pasa por la cabeza. Jamás. Que esta vida no le pertenece. Que esta vida no le pertenece. Que esta vida no le pertenece. No se le pasa por la cabeza. Y si no se le pasa por la cabeza, dice, bueno, voy a hacer la mía. Esta vida, loco, le pertenece a Dios. Le pertenece a tu creador. A tu creador. No es tu vida. No puedes hacer lo que te dé la gana. Porque no te pertenece. En el principio. Pero el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él te creó. Te creó de un soplo. Y el sexto día creó al hombre. Y del hombre creó a Eva. De sus costillas. Y a nosotros nos creó. ¿Desde dónde? Desde el llano. Desde la tierra. Desde la greda. Pero tú dices. No, esta vida es mía. No, no es tuya, loco. Le pertenece a Dios. Esta vida es de Dios. Es de tu creador. De tu creador. De tu creador. Se la debes a Él. Él toma las decisiones por ti. Tú no tomas ninguna decisión. ¿Y sabes cuándo es que te das cuenta que tú no tomas ninguna decisión? No el día que pierdas tu trabajo. No el día que pierdas tu familia. No, señor. El día que pierdas la salud. Yo soy Miguel. Yo soy Miguel. Dios les bendiga. 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 Dios les bendiga.